Sabe una cosa, yo te vi pasar y dije, pobre, que cosa, que boca, pero aparte te quiero decir una cosa Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa, aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas, las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un compás Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa, las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un compás Las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un compás Cha, cha, cha